La nueva reina hispanoamericana 2018 es... ¡Venezuela! ¡Una hermana, tita! Muchísimas felicidades, Venezuela se corona como la reina hispanoamericana 2018. Menecita Marqués le hace entrega de la banda y corona a la nueva reina hispanoamericana. Y por supuesto, la mi reina hispanoamericana es Miss Brasil, Isabel Fanchini. Felicitaciones a las dos hermosas mujeres representantes de Hispanoamérica. Llevarán el nombre en alto de los hispanoamericanos por todo el mundo. Así es, Carlos, muchísimas felicidades a estas dos hermosas mujeres. Felicidades Brasil, felicidades Miss Venezuela, La actual reina hispanoamericana 2018. Saludamos y agradecemos.